Bienvenidos al Jardín de Sali. Hoy os voy a hablar yo, ya que estamos desde hace un año y poquito ya encerrados en casa o en las provincias, de las camelias, porque ya que no puedo cruzar hasta Galicia, pues Eusebio no os puede hablar sobre ellas, que es el que realmente sabe porque es el que las cultiva y las reproduce y demás. Entonces, aquí tengo una pequeña selección de las que tengo yo aquí en flor, y están ya acabando las floraciones. Entonces, acordaros que son, estos son árboles, no son como las asancuas, que son arbustos. Estos son árboles de un porte importante, pero bueno, como todo, todo se puede podar. Entonces, ya sabéis, si queréis una camelia de porte bajito, un par de metros, un metro y medio, o tres metros, los que queráis, y la queréis de un tamaño pequeño, pues la podáis siempre después de la floración. Nunca antes o durante, porque le podéis coger y quitar la floración o parte de la floración del año siguiente. Entonces, como os iba diciendo, tierra ácida, sombra, menos en la zona norte de España, y que nunca le falte el agua, pero tampoco encharcamiento. La tierra ácida, acordaros que es desde el cuatro y medio hasta el seis y medio, y poquita cosa más. Os voy a decir que se reproduce tanto por semillas, que yo he plantado unas que me dio Margarita, de las suyas, que tienen una colección impresionante. Se puede reproducir por semillas, por acodo y por esqueje. Entonces, los esquejes son mejor de cogerlos de, no rama leñosa, todavía de zona tierna, para que enganche mejor. Y la época de esquejado es ahora, en primavera. Entonces eso, os voy a enseñar, que tengo aquí el mando, ¿eh? Esta pequeñina mía, que mirad cómo están las hojas, todas comidas, mordidas, en semicírculos. Entonces, acordaros que os he hablado muchas veces del osteorrinchus, que es el enemigo público número uno de las plantas ácidas. Entonces, como he movido estas, de donde las tenía puestas en la sombrita, para traerlas hasta aquí, se han caído. Porque están agarraditos aquí de las hojas, y salen por la noche los listos de ellos, y se han caído. Entonces, he cazado unos pocos, que si llego a querer cazarlos a posta, ya os digo yo, que no encuentro ni uno. Pero bueno, salen por la noche, ahora están escondidos, salen por la noche, y si veis que tenéis mordisquitos de estos, por la noche las agitáis un poco, y como hace mi amiga Ana, con una bandejita blanca, va poniéndola debajo de las ramas de la planta, imagino que irán cayendo. Ahora os voy a enseñar algunos. A mí me dan un poco de repeluz, los tengo aquí en un frasco, entonces no sé si cogería alguno. Pero son muy duros, son muy listos, además, porque cuando tú los coges, o los mueves, se ponen así, patas para arriba, se ponen patas para arriba, y se quedan inmóviles, como si estuvieran muertos. Entonces, por norma general, tú dices, va, un escarabajo muerto, ahí se queda. Pero no, si esperáis unos segundos, no llega el minuto, esperáis unos segundos, empiezan a hacer así, pati, 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 y cogen y se dan la vuelta, y se marchan por donde han venido, para seguir atacando. Entonces, acordaros que por el día, y los adultos se comen las hojas, y ponen las larvas, ponen los huevos en las raíces de las ácidas, ya sean en kiantus, azaleas, camellias, rodendros, lo que tengáis. Entonces, ponen los huevos en las raíces de las plantas, y las larvas que salen son las que se comen las raíces de la planta. Entonces, eso es lo que realmente acaba con la camellia, o lo que estén atacando en ese momento. Entonces, muerto el perro, se acabó la rabia. Muertos los padres, ya no salen hijos. O si los han puesto los huevos ya, pues tendremos que esperar la siguiente remesa. Así que nada, a ver, voy a apartar un poquito esto. Es que me dan un poco de repelus estos bichos. Pero bueno, a ver, todo sea... Salí por la... Por la investigación de las plantas. A ver. Mirad, a ver si los veis caer, eh. A ver, eh. A ver, es que me dan un no sé qué de no sé qué más. ¿Qué hay alguno? ¡Uy! Ahí. Y otro aquí. Tú. Baja para abajo. Miradlos. A ver. Es que... ¿Los veis? Bueno. Pues estos... Como le digo yo a mi retoño, ya siento mucho por los animalistas, pero estos se van al cielito de los osteorrinchos. Así que nada. Eso os cuento. Ya no os tengo nada más que contar. Acordaros que si la tierra de la camellia, si las tenéis en... Es que ahora estoy con cosa, por si acaso se me escapa alguno. Si tenéis la camellia en una tierra que no sea la suya, empezará a tener clorosis. Entonces, ¿sería cambiarle la tierra? O meterle hierro. Así que nada. Eso os cuento. En el próximo vídeo más. Y un besito a todos. Hasta luego.